Seguimos señores con el tema 4 y es que Melvin TV saca pistola de fuego en medio de un programa Villalona. El programa de fuego sacó el comentarista Alexander Vicente, conocido como Melvin TV, que podría ser un lío muy feo luego de hacer eso en un programa de televisión. Eso para emitir una amenaza, para amenazar a alguien. Vamos a verlo. ¡Espérate! La huella de artilares. Mi hermano Melvin TV, Diablo Melvin, ¿por qué si la pistola es? ¿Por qué le agarra con una toalla? Para hacer la huella no le quedan. Bueno, deja de huella, líder. Usted no ha escuchado un asesino con guantes, lo que pasa es que el pájaro es un asesino con toalla. ¿Usted no puede manipularle a usted? Dios mío, Melvin. No sé a quién fue que la amenazó, no sé a quién fue que la amenazó con esa pistola realmente. Ilumíname. ¿Te hijo? Ah, tú no sabes. Villalona, no sabes. Yo no lo problema de Melvin, no me estoy metiendo mucho ya. No, siempre está loco. ¿Eh? Que forma millón. ¿No? 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 Yo no sé que no me tengo en ese loco. Miren, ese muchacho, lo que la familia debe realmente, de agarrar y sentarlo tranquilo. Ve a mi hijo, come primero. Come bien porque aparentemente no estás comiendo bien. Come, tómate un cafecito y después que se tome un café, explicarle, mira a mi hijo trabajando, al paso, con el tiempo, la vida te va premiando, tú vas consiguiendo cosas, sabemos que estás pasando por un mal momento, tu familia te quiere, te apoya, pero manejate, mi hijo, ponte hacia un cursito de locución, ponte a estudiar en la universidad, ve al pasito, endereza tu vida. Porque este muchacho, me imagino cómo debe estar la familia de este muchacho, con todos estos rompecabezas que le está dando. Me imagino que la pobre doña no está durmiendo bien, porque toda la madre cuando vengan a sus hijos con ese comportamiento así, eso lo que da es pena realmente. Pero me apena aún mucho más que medios, como le digo, los pocaleros, de ver lo que estábamos diciendo el otro día, que no hay límite ahí, que con el tiempo ya estamos, que el que haga la locura mayor es el que más vio tiene, o sea, eso no se sabe a dónde vaya a coger por ahí, y que le den tanta cabida a una persona que solo ha sabido ser vista por los toros y por los disparates, como ha sido ese muchacho, que yo lo que le decía de manera sincera, que la familia lo abracen entre todos, como un cumpleaños. Entonces, ven, ven, vamos para el psicólogo, ven, 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 y lo llevan a un psicólogo o a un psiquiatra. Ese está de psiquiatra, señores, tú ves de ese tipo de cosas que estamos, no hay que sacarlo del aire, porque ya se está excediendo. Y sí, es de juguete, independientemente de todo, son cosas que usted no debe destacar en plataforma.